Lo fabuloso ha sido ver cómo esos animales han crecido. Es que ves que, bueno, pero estos están más bonitos, están más bonitos. Tú ves que los animales están más bonitos. Bueno, ves que son mayores y hay menos pequeños, que es otro detalle muy importante. Al haber menos pequeños, tú ves que la mayoría están mejor. Desde hace muchos años que en Bioibérica estamos trabajando a nivel de nucleótidos, conocemos el mecanismo de acción que tienen, pero siempre hemos estado focalizados sobre los animales jóvenes. En el caso de los lechones o en el caso del porcino, básicamente en los lechones. Pero, ¿qué pasa cuando damos un paso más atrás y vamos a la madre, que es la que está gestando este animal? El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos o la eficacia de los nucleótidos cuando a estos nucleótidos se les suministraba a las dietas de las madres gestantes. Los nucleótidos actúan en la replicación celular. El lechón recambia su intestino, la mucosa intestinal, cada 24 o 36 horas. Entonces necesita una rapidísima replicación celular. Un lechón crece un mil por cien más que un bebé. Necesita una rápida replicación celular. Y lo queremos hacer de la forma biológica, de la forma más biológica posible y más natural. Alimentando a la cerda alimentamos al lechón. Y ese lechón aldestete que tiene mejor inmunidad, tiene mayor viabilidad, mejor crecimiento, menor mortalidad y posteriormente, lógicamente, mayor rentabilidad. Con la prueba de este producto, yo lo que he podido comprobar es que sin actuar sobre los lechones, sin tener que manejar los lechones, sin tener que trabajar sobre ellos ninguna cosa especial. Y me asombra el que dando un producto, que lo das en el pienso, que no te enteras, que es algo que viene como dado, que el manejista, el granjero no tiene ninguna influencia. Entonces, lo fabuloso ha sido ver cómo esos animales han crecido.